Oye, ¿de qué vamos a hablar? ¡Sexo en Checa! ¡Un toco! Es lo que parece, es lo que parece, ¿no? Sí, 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 engloba muy bien el título lo que pasa en la serie. La serie es un poco lo que es. No estamos haciendo una porno ni nada parecido. Estamos haciendo una comedia. Nada es lo que parece. No es lo que parece, es más de lo que parece. Sí que hay quizás más sexo que en Amar en tiempos revueltos. Es lógico y normal. ¡Hombre! Algo más. Sí, es la historia, pues bueno, de dos parejas de vecinos, dos casas en las que vivimos mucha gente. Y bueno, vivimos en Checa. Y todas las hazañas, aventuras y desventuras que nos van pasando, ¿no? Sí que hay bastante cachondeo. ¿Quieres que cante? Mira. No, Dios. ¡Macho boy, macho boy! Si tú me lo pides, yo te lo doy. Pero es una aspirante actriz, eterna aspirante actriz, porque la pobre, por mucho que lo intente, no consigue un buen papel, porque es bastante mala. Soy bisexual, así que me da un poco todo igual. O sea, no es que me da igual, que vamos. Que se lo come todo. Exacto. Yo soy Alex, soy el triunfador irresistible, pero dentro, digamos, del microcosmos este que es Checa. Es devoradora de hombres, sí, pero no lo hace por sexo, lo hace porque se enamora. No estoy venido a menos. Claudia tiene un carácter bastante, bastante fuerte, es muy conservadora, es lesbiana, declarada y lo tiene clarísimo. Estoy esperando a que alguien me rescate y vuelva a sacar otro gran éxito como macho boy. Ya puedes esperar. Cómo me quiere, ¿eh? Yo soy Pablo, me definen como el pez fuera del agua. Ella vive la vida y es muy liberal, no tiene ningún problema con nada y vive así, como le vienen las cosas. Tan liberal que con 25 años todavía está en casa con nosotros. No tengo 25. ¿Cuántos tienes, guapa? Veintitantos. A su novia fija pues no la puede ver y al final pues, pues bueno, digamos que empieza a gustarle a alguien del grupito. Yo soy un ex hetero, ¿vale? Soy guardaespaldas. Alex pues ha descubierto su verdadera sexualidad, es gay, entonces para él esto y todo lo que pasa en Checa es un choque importante. La pregunta es, ¿cuándo se va a ir de casa Bea? La pregunta es, ¿cuándo te va a dejar mi padre? Pues está enamorado que ha ayudado. La pregunta es, ¿cuándo os vais los dos a hacer puñetas y me dejáis solo en mi casa? La canto otra vez. Macho boy, macho boy, si tú me lo pides, yo te lo doy. Ha sido un horror trabajar aquí, ha sido un coñazo todo el rato, tristes, todo el rato de bajón, ha sido... Nosotros muy profesionales y ponemos buena cara. Nosotros nos llevamos muy bien en realidad, él no. Nos cuesta llevarnos mal. No, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Nunca había hecho reír a nadie, entonces tenía... Y está maravillosa. Sí, y si hay que reírse, pues uno se ríe, pero nada más porque lo marca el guión. En cuanto se termina y dicen corten, ya no hay risas, ya es todo... Cada uno su casa, su caravana. Sí, 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 sí. La verdad es que somos un grupo muy compacto y nos echamos siempre de menos, pero con cinco minutos ya nos estamos echando de menos. Hay muy buen rollo, muy buen rollo. Un saludo muy grande, muy grande, muy grande al referente.es. Hay que ver la serie, no la perdáis. Un besito fuerte. Un saludo y un beso muy fuerte para el referente.es. Lo mismo, un saludo para el referente.es y espero que veáis todo sexo en choca.com. Un beso a referente.es. Macho boy, macho boy, si tú me lo pides, yo te lo doy. Un beso a referente.es.es.es.méfono.es.es.a.